¿Qué color es este, mi vida? Amarillo. Amarillo. Venga, coge solo uno. Y cerramos el uno. ¿Cuántos niños ya me han dicho que habíamos? Catorce. Catorce. Pues venga, vamos a dar catorce saltitos en la recta. Venga, empieza por el uno. Venga, fuerte. Uno. Dos. Tien. Cuatro. Cinco. Cero. Diez. Ocho. Nueve. Diez. Doce. Diez. Y dos. Pues muy bien. Os ponemos la piscita en los niños. Muy bien. Y ahora no vamos a venir al calendario. Tengo que hacer aquí. Otra piscita. Otra piscita. Más. Ven, coge una piscita y vamos a ver en qué número vamos a ponerla. Ven, coge la varita y vamos a ver qué día es. Ven, quiero que cuentes fuerte. Ven. Uno. Uno. Dos. Diez. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Doce. Doce. Trece. ¿Qué día es hoy? Diece. Hoy es jueves, día. Trece del mes de junio. Tres. 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 6, 27, 28, 29, 30. ¡Muy bien! ¿Cuántas ruedas tiene la bici? ¿Cuántas? A ver, enséñame los deditos. Pues venga, vamos a coger tantas fiestas como ruedas tiene la bici. Tantas fiestas como ruedas tiene la bici. Venga, pues ponla ahí en su sitio. Venga, ¿dónde las tienes que poner? ¿Y la bici? ¿Dónde está la bici? Aquí, ahí. Muy, muy bien. Genial. Ahora vamos a jugar con los cerditos. ¿Cuántos eran los cerditos? Pues venga, me va a buscar Antonio un platito que tenga la misma cantidad de piezas que el de los cerditos. Venga, ¿ha estudiado bien los platos, Antonio? ¿Sí? ¡Hola! ¡Qué bien! Venga, pues lo ponemos al lado de los cerditos, Antonio. Allí al lado de los cerditos, cariño, al lado de los cerditos. Venga, ponla ahí al lado, ponela al lado. Venga, ponla ahí al lado.